Sin incidentes inició este lunes la reactivación de clases presenciales al 100% en los planteles de nivel medio superior y superior en el estado. Esto luego que la semana pasada se anunciara esta determinación por parte de la Secretaría de Educación en el estado al considerar que las condiciones sanitarias de contagios permitieran el regreso a las aulas. En un recorrido de cuadratines observó que en instituciones tanto públicas como privadas se dio el retorno en calma con presencia de estudiantes y profesores en los espacios educativos y algunos incluso ya tenían días realizando clases en las aulas. Hace dos semanas regresé a clases y pues las veo muy bien. O sea, tienen todo controlado aquí en CEU. ¿Y a partir de hoy viste más movimiento? Sí, a partir de hoy sí. De hecho, hasta en mi salón, otros compañeros que no habían venido hace dos semanas llegaron. Sí, yo creo que ya era necesario ya que fueran presenciales. Es más, está más sencillo presenciales que virtuales. ¿Cómo te fue con clases virtuales? Con clases virtuales, cuando me fui a inscribir es un descontrol. Es mejor las presenciales. Y sí, había mucho flujo de estudiantes, pero generalmente sí estaban separados con una distancia considerable. ¿El edificio? No, siempre ha sido el mismo que es el cubrebocas y una sana distancia y usar siempre gel antibacterial. De hecho, la semana pasada nos visitaron las personas de Secretaría de la Salud cuando estábamos en laboratorio para checar las condiciones del lugar. Y pues sí, sí estaba, era un lugar ventilado con una cierta, pues, con un cierto espacio. Por otra parte, mencionó al director de la preparatoria del UBAC, Arturo Murillo. A partir de hoy hubo indicaciones de iniciar a clases presenciales. Hemos tenido, hemos tenido algunos contagiados, sospechosos. Tenemos un comité, un comité de salud aquí en la preparatoria y en la universidad que está dirigido por la Escuela de Medicina de la universidad, con los médicos. Y ellos nos van indicando también todas las medidas que se deben de seguir respecto a los docentes o personal que esté sospechoso o bien contagiado y al mismo tiempo con alumnos. Hemos tenido y se han detectado y creo que todos de manera muy responsable, tanto padres de familia como alumnos y personal, se reportan y nos mandan su evidencia de que están contagiados o bien solamente quedaron como sospechosos. Cone Macri de Alcándo Hernández, Información de Uriel Morales, Agencia Quadratin.